Hace poco vi un video en TikTok que hablaba sobre el lugar donde actualmente reposan los restos del conquistador Hernán Cortés, el hospital de Jesús. Sin embargo, siempre he pensado que lo que más me asombra de los restos de Cortés no es tanto donde descansan hoy en día, sino la enorme travesía que se tuvo que desarrollar para que dichos restos llegaran a donde se encuentran ahora. Es por eso que el día de hoy les traigo un breve video en el que repasaremos de forma general los vaivenes que tuvo que vivir el que en su momento fue el marqués del Valle de Oaxaca, aunque ya no estuviera vivo. Mi nombre es Luis Montiel y bienvenidos a El Debate Histórico. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano nació en Medellín. Hijo de un hidalgo, entró a estudiar gramática en Salamanca. Trabajó en Valladolid como notario y después estudió leyes en la propia Universidad de Salamanca. Sin embargo, a largo plazo se terminó decidiendo por la carrera de armas y en 1502, a los 19 años, se decidió a emprender un viaje a América en la flota comandada por Nicolás de Obando. No obstante, una fuerte enfermedad le impidió zarpar y lo obligó a quedarse en Europa y participar de la milicia en dicho continente. Fue entre 1504 y 1506 que por fin pudo zarpar a las Indias Occidentales, donde haría frente al verdadero destino que le deparaba y que lo llevaría a ser recordado por siempre en los libros de historia. Ya en América, tras un leve paso por la española, terminó llegando a Cuba, siendo reclutado por Diego Velázquez de Cuellar para ayudar en la administración del Quinto Real. Por sus servicios, recibió indios en encomienda y el privilegio de explotar las minas de la isla, además de poder desarrollar satisfactoriamente su ganadería. No obstante, la verdadera aventura de Cortés iniciaría en el año de 1518, cuando fue escogido por Velázquez tras las expediciones a lo que hoy es el sur de México de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, la de Juan de Grijalva en 1518, así como el navío de refuerzo comandado por Cristóbal de Olid, que también zarpó en 1518 para continuar con dichas expediciones. La misión de Cortés, específicamente, era una misión de refuerzo. Sin embargo, al verse ante semejante oportunidad, Cortés prefirió enriquecer su expedición, gastando en ella gran parte de su fortuna y desobedecer las órdenes del gobernador Diego de Velázquez, quien en el último momento había decidido retirarlo de la misión. Acción que no pudo materializar, producto de la premura con la que Cortés y sus hombres, entre los cuales destacaban algunos veteranos de las campañas militares en Italia, se lanzaron al mar. Con esto, Cortés emprendería una aventura muy compleja, que iniciaría en 1519 con su desembarco en la isla de Cozumel y que terminaría en el año de 1521. Dicha aventura llevaría al hallazgo de un enorme territorio incomparable con las pequeñas islas descubiertas por Colón en 1492. Amplió el territorio dominado por España e impuso el yugo contra los pobladores de lo que hoy en día es México. En otras ocasiones será posible hablar de forma más detallada de la aventura de Cortés, que culmina con la caída de México Tenochtitlan. Por lo mientras, continuemos con lo que sucedió con el Marqués del Valle de Oaxaca, una vez culminada la conquista. A pesar de los roles administrativos que realizó Cortés tras la caída de México Tenochtitlan, pronto decidió regresar a la labor de exploración. Sin embargo, tras algunas difíciles y poco recordadas expediciones, así como dos juicios de residencia, los cuales se podrán abordar después en otros videos, el conquistador terminó regresando a España en el año de 1541. Ahí enfrentó lo último de su decadencia, llegando a niveles lamentables de pobreza y viéndose en la necesidad de buscar asilo para no vivir en la calle. El 2 de diciembre de 1547 terminaría falleciendo. En primera instancia, los restos de Cortés serían sepultados en el monasterio de San Isidoro del Campo, en la misma cripta donde ya hacían sepultados los restos de la familia del duque de Medina Sidonia, específicamente bajo las gradas del altar mayor. Su hijo, segundo marqués del valle e hijo también de Juana Zúñiga, Martín Cortés, dedicó el siguiente epitafio a la memoria de su padre. Padre cuya suerte, impropiamente, que este bajo mundo poseía, valor que nuestra edad enriquecía, descansa ahora en paz eternamente. Cortés se enamoró profundamente de Nueva España. Desde la primera vez que tuvo la oportunidad de mirar México Tenochtitlán con sus propios ojos, quedó totalmente maravillado. Lo escrito en sus cartas de relación dan prueba de esto. Antes que comience a relatar las cosas de esta gran ciudad y las otras que en este otro capítulo dije, me parece para que mejor se puedan entender que debe se decir la manera de México, que es donde esta ciudad y algunas de las otras que he hecho relación están fundadas, donde está el señorío principal de Moctezuma, la cual dicha provincia es redonda y está toda cerca de muy altas y ásperas sierras, y lo llano de ella torna en torno hasta 70 leguas. Y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, que tienen canoas en torno más de 50 leguas, y la una de estas dos lagunas es de agua dulce y la otra, que es mayor, es de agua salada. Divídelas por una parte una cuadrillera pequeña de cerros muy altos que están en medio de esta llanura, y al cabo se van a juntar las dichas lagunas en un estrecho de llano, que entre estos cerros y las sierras altas se hace, el cual estrecho torna un tiro de ballesta. Y por entre la una laguna y la otra, y las ciudades y otras poblaciones que están en las dichas lagunas, contratan las unas con las otras en sus canoas por el agua, sin haber necesidad de ir por la tierra. Y porque esta laguna salada, grande crece y mengúa por sus mareas, según hace la mar todas las crecientes, corre el agua de ella a la otra dulce, tan recio como si fuese caudal río. Y por consiguiente, a las menguantes va la dulce a la salada. Esta gran ciudad de Tenochtitlán está fundada en esta laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquier parte que quisieran entrar a ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba, con las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas, y todas las demás, con la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas. Y todas las calles de trecho a trecho están abiertas, por donde atraviesa el agua de las unas a las otras, y en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y recias y muy bien labradas, y tales que por muchas de ellas pueden pasar diez de caballos juntos a la par. Sin embargo, su amor por Nueva España era tanto, que el conquistador no se limitó a solo dedicarle unas cuantas líneas en sus cartas de relación, sino que dejó la mejor parte para su testamento. No se trataba de una larga descripción como en la correspondencia enviada al emperador Carlos V, pero se trataba de un detalle especial que demostraba el cariño que le guardó Cortés a lo que más tarde sería conocido como México, el deseo de que sus restos descansaran en dicho lugar. Cortés no es el único personaje histórico que a pesar de haber nacido en otro reino o nación, se terminó encariñando tanto con México que decidió que sus restos descansaran ahí. Un ejemplo notable es Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Tlaxcala, virrey de Nueva España, figura notable y reconocida en Puebla por su aportación cultural al hoy Estado libre y soberano. Sin embargo, a pesar de sus expresos deseos de regresar a Nueva España, e inclusive de apartarse un pequeño espacio en la Catedral de Puebla para que sus restos descansaran por la eternidad, Palafox y Mendoza no lo logró. Sus restos se quedaron en España, aún contra su voluntad, y aún es posible encontrar en el suelo de la Catedral Poblana un sepulcro especial acompañado de una placa en latín que traducida al español dice Aquí ya se echó polvo y ceniza Juan de Palafox y Mendoza, indigno obispo de la Puebla de Los Ángeles, rogad por vuestro padre, hijos. Espero hasta que llegue la hora de mi relevo, y veré a mi Dios en mi carne. Pob 1419 Nació en el siglo, murió en el año del Señor de 1600, el día... La fecha de su muerte quedó sin completar, ya que no murió en Puebla, como él creyó que iba a suceder. A diferencia de Juan de Palafox y Mendoza, que jamás vería su último deseo realizado, Cortés tendría la suerte de que sus palabras fueran respetadas. Pero, ¿qué era lo que decía precisamente el testamento de Cortés? Juan Miralles nos lo cuenta en su obra, Hernán Cortés, inventor de México. A continuación, un renglón al que dedica bastante espacio. Se trata de la edificación en Coyoacán, de un monasterio para las monjas franciscanas, y un colegio donde se estudiará teología y derechos civiles y canónico. La atención que presta a ellos es comprensible, puesto que la iglesia del monasterio va a ser el panteón que será el destino último de sus restos y de los miembros de su familia. Manda, por tanto, que sus huesos sean trasladados a México, ser inhumados, y a su lado deberán colocárselos de su madre y de su hijo Luis, que reposan en la iglesia del monasterio de San Francisco en Texcoco. Y también del monasterio de Cuernavaca deberán traerse los despojos de Catalina, que murió en la cuna. Por fin los deseos de Cortés se hicieron realidad cuando en 1566 su familia decidió trasladar sus restos mortales a Nueva España. Como se señaló hace unos momentos, los últimos deseos del conquistador fueron regresar a Nueva España y descansar en el convento de Coyoacán. Lamentablemente dicho convento nunca se terminó, pues el dinero terminó siendo invertido en otros proyectos. Ante la ausencia del lugar que Cortés había ordenado fuera su morada eterna, fue necesario encontrar otro lugar que permitiera otorgar descanso eterno a los restos del Marqués del Valle de Oaxaca. En Texcoco, muy cerca del centro histórico de Ciudad de México, se encuentra el Templo de San Francisco, también conocido como la Catedral de Texcoco. Fue este el lugar donde se decidió colocar los restos del conquistador junto con los de su madre y de una de sus hijas. Para 1629, los restos de Cortés fueron nuevamente movidos. Permanecieron dentro de la capital de Nueva España, pero se movieron al Templo de San Francisco, pero de la Ciudad de México, ubicado hoy en día en frente de la Plaza Guardiola. En 1716, los restos de Cortés serían nuevamente trasladados, pero en esta ocasión se conservarían dentro de la misma iglesia y se colocarían en la parte posterior del retablo mayor, producto de una remodelación al Templo Franciscano. No obstante, el verdadero movimiento significativo de los restos de Cortés se llevó a cabo en 1794, cuando las autoridades virreinales movieron la urna que los resguardaba a la iglesia de Jesús Nazareno, contigua al hospital del mismo nombre. Esto porque, según se dice, alguna vez el conquistador mencionó en vida que dicho lugar era en el que deseaba permanecieran sus restos cuando muriera. Siendo honor a su memoria, fue que las autoridades virreinales decidieron realizar el traslado. Interrumpo este video para recordarles que el 15 de junio inicia el curso Introducción a la Cultura Maya que imparte el licenciado Ricardo Alba, el primer curso de El Debate Histórico, un costo total de apenas 65 pesos por 5 sesiones virtuales que contendrán lecturas y material de trabajo. Les recordamos que para las inscripciones tienen que escribir a el correo eldebatehistorico.gmail.com En estos momentos en su pantalla están viendo un poco del temario del curso y lo que se abordará en las 5 clases. Esta información la hemos publicado en otras redes sociales, pero también la compartimos por aquí, por YouTube. Recuerden, envíen su correo electrónico a eldebatehistorico.gmail.com antes del 15 de junio para quedar inscritos a un curso de Introducción a la Cultura Maya de 5 sesiones virtuales por el pequeño costo de 65 pesos. Muchas gracias, los dejo continuar con el video. Sin embargo, la parte más caótica e interesante no empieza sino hasta 1823. Para poder entender de lo que se habla, es necesario dar un breve contexto y recordar que en el año de 1810 fue cuando estalló la Revolución de Independencia, o como la conocemos hoy en día, la Guerra de Independencia, de la mano del cura Miguel Hidalgo y Costilla con el grito de dolores. La guerra fue avanzando y por 11 largos años significó un fuerte conflicto que tapizó las calles de cadáveres, pero que logró su objetivo el 27 de septiembre de 1821. Y aunque como bien podremos abordar en otro video, aún faltaba mucho tiempo para que México naciera en verdad como nación, se puede decir que en los hechos por fin se les había arrebatado el control a los españoles sobre lo que ellos llamaron Nueva España. Producto de esta guerra de independencia y de su resultado, la historia empezó a percibirse de forma distinta. Ya no era más la España que había traído civilización a América, ahora eran los gachupines que a base de guerra y muerte habían impuesto el dugo a los mexicanos. Como bien sabemos, también con el nacimiento del primer imperio y aún más específicamente con el nacimiento de la república un poco después, fue que los bandos empezaron a definirse de mejor manera para a mediados de siglo dar paso a los liberales y los conservadores y enfrascarlos en múltiples batallas por el poder. Pero ese no es el tema de este video. En realidad, el tema de esta sección son los símbolos y por eso fue necesario dar ese contexto. Porque en una nación naciente que había desterrado a los españoles y que ahora los llegaba a ver hasta con odio, el símbolo de Hernán Cortés, no tanto lo que era, sino lo que simbolizaba y a quienes representaba, no podía ser bienvenido en la nueva nación mexicana. Por eso, cuando en los años posteriores al término de la guerra de independencia, se decidió transportar los restos de los más eminentes héroes de la guerra a la capital, se desató un profundo odio, malestar e indignación al saber que los restos del conquistador, del gachupín Hernán Cortés, principal constructor del yugo impuesto por España a base de sangre, descansaban en la iglesia de Jesús Nazareno. En realidad, el odio por los restos de Cortés fue tanto y se esparció tan rápido que pronto empezaron a sonar fuertemente los rumores de que la turba enfurecida planeaba profanar y destruir los restos del que en vida fuera Marqués del Valle de Oaxaca. Sin embargo, como se mencionó más arriba, sí como había encendida una llama profundamente liberal, también existía una llama conservadora, la cual, al contrario de lo que la mayoría pensaba, veía con buenos ojos al conquistador y hasta lo defendía. Entre ellos se encontraba Lucas Alamán, el más sólido intelectual de los conservadores, el cual, al saber de los supuestos planes que se tenían para destruir los restos de Cortés, emprendió una misión para protegerlos. El primer destino que Alamán señaló para los restos de Cortés fue el Hospital de Jesús, adyacente a la iglesia homónima y lugar que era administrado por el propio intelectual conservador. Específicamente, Alamán escogió la tarima del hospital como escondite de los restos. El simplemente dar la cara a una muchedumbre enfurecida y gritar a los cuatro vientos escondí los restos habría sido una locura. Alamán habría puesto en riesgo su integridad y la búsqueda por los restos del conquistador se habría prolongado, por lo que el intelectual conservador y dio un mejor plan. Expresó públicamente que los restos habían sido enviados a Italia, donde los descendientes del marqués vivían, aunque esto fue una mentira para obligar a frenar la búsqueda. Alamán realizó nuevos movimientos con los restos para ocultarlos de una mejor manera entre el hospital y la iglesia y tras esto creó tres actas en donde se declaraba la verdadera ubicación de los restos de Cortés. Una de estas actas se le quedó al patronato del hospital de Jesús. La segunda fue enviada a la familia de Cortés en Italia y la tercera fue enviada a la embajada de España en México. Fue así como por 123 años los restos de Hernán Cortés fueron resguardados y mantenidos en un lugar secreto. Nuestra historia concluye en el año de 1946, cuando tras el exilio español producido por la guerra civil, Indalesio Prieto, político que venía de la península encontró en la embajada de España en México una de las actas que Alamán había realizado en la que se hablaba de la ubicación de los restos del conquistador. El misterioso lugar era en uno de los muros adyacentes al altar del templo de Jesús de Nazareno. Con rapidez por tan importante descubrimiento, el 24 de noviembre de 1946 se llevaron a cabo las intervenciones necesarias para rescatar los restos del conquistador. Tras vastas horas de trabajo, por fin se dio con la bóveda donde descansaban los restos del conquistador. Estos fueron enviados al Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se determinó que efectivamente eran los restos del Marqués del Valle de Oaxaca. Una vez los restos fueron identificados, se hizo presente la pregunta ¿qué hacer con ellos? Pues al final, se terminó decidiendo que los restos del conquistador de México continuaran descansando en el mismo lugar en el que lo habían hecho por 123 años en el muro izquierdo del altar mayor del Templo de Jesús Nazareno, lugar que fue adornado con una placa que reza Hernán Cortés 1485-1547. Cortés fue un viajero formidable, que en vida cruzó el mar que dividía a América de España numerosas veces, pero es impresionante saber que aún después de muerto, sus restos continuaron viajando hasta descansar donde hoy lo hacen. También es importante recordar que el debate sobre qué hacer con los restos del conquistador se ha reactivado hace poco, donde la derecha y la izquierda se han enfrentado una vez más. Mientras que algunas voces de la derecha mexicana y española piden que los restos regresen a España donde se les dé un trato digno acorde al emblema que representa Cortés, la izquierda se pronuncia pocas veces respecto a este suceso, algunos están de acuerdo, piden que los restos sean echados de México, mientras que otros ven al actual lugar de descanso de Cortés sin lujo y escondido como el perfecto castigo para el conquistador. ¿Tú qué piensas? ¿Regresar los restos de Cortés a España? ¿Que continúen en México en el lugar donde siempre o que continúen en México pero colocados en un lugar de mayor importancia? Deja tu respuesta en los comentarios, recuerda también dejar tu like y suscribirte activando la campanita, así como compartir con aquellos a los que les pueda interesar el tema. Sin más por el momento, mi nombre es Luis Montiel, creador de este espacio de divulgación histórica y espero verlos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!